¡Justicia! ¡Justicia! Protesta en Ciudad de México tras el hallazgo del cadáver de Jesús Osiel Baena, integrante de un tribunal electoral mexicano que había denunciado amenazas por su identidad no binaria. Decenas de personas se dieron cita en la céntrica avenida Paseo de la Reforma, reclamando justicia. Es importante que nos demos cuenta que los discursos de odio no son libertad de expresión, que los discursos de odio cobran vidas, que a las personas trans y no binarias, incluso hasta en el final de nuestros días, se nos cuestiona nuestra identidad. ¡Crimen pasional! ¡Mentira nacional! Según la Fiscalía del Estado de Aguascalientes, en el centro del país, fueron localizados los cuerpos sin vida de Jesús Osiel y de otra persona de nombre Dorian Daniel, en el interior de una vivienda. La dependencia descartó la presencia de una tercera persona en la casa y señaló que podría tratarse de un tema de índole personal. Baena, de 38 años, activista de la comunidad LGBTIQ+, había revelado en julio pasado que las autoridades le habían otorgado medidas de protección ante múltiples ataques a su persona y amenazas de muerte en sus redes sociales. En octubre de 2022, Baena se convirtió en la primera persona no binaria en asumir una magistratura electoral en México, en el estado de Aguascalientes. A su vez, fue la primera persona en el país en recibir un pasaporte que registraba la identidad no binaria.